Una semana llena de estrenos de películas de terror. Bueno, empezando por una cosa un poco original, porque es un programa de cortometrajes solamente dirigidos por directoras. Sergio, cuéntanos un poco. Por supuesto, 2X, Pasión por el Horror, es un proyecto que se había anunciado en 2013, inicialmente como una serie de seis cortometrajes de horror, de horror duro, dirigidos por seis directoras, así en femenino, que finalmente cuatro son las que llegan a la recta final. Pueden ver el póster aquí detrás de mí. Y están dirigidos por Karin Kusama, la directora Annie Clark, conocida como Saint Vincent. La verdad no logré encontrar por qué, pero así se puede llamar. Es música. ¿Es qué? Hace música. ¿Con ese otro nombre? Sí. Ah, mira. Seurónimo musical. Los otros dos son Roxanne Benjamin y Jovanka Bukovic. Algunas de ellas son conocidas como cortometrajistas, otras son debutantes en este mundo del horror y en el cine en general, y otras vienen del mundo de la televisión. Como en todas las antologías de cortos, pues ustedes estarán de acuerdo, los resultados son más o menos irregulares. Es una película que fue estrenada en el pasado festival de Sundance en enero, que ahora ha sido distribuida por internet en varias plataformas, pero que en México tenemos la ventaja, podremos decir, de que llega a la pantalla grande. Tan rápido, porque si solamente dos meses después de su estreno mundial, es curioso, es muy raro. Jorge, ¿cómo reaccionaste frente a estos cortometrajes? Pues como mencionaba, Sergio, muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de antologías, algunos de los cortometrajes son mejores, algunos son peores, pero en el sentido global creo que el resultado es como irregular. Independientemente del hecho de que las temáticas sean como protagonizadas por mujeres, que los cortos sean dirigidos por mujeres, realmente no siento que haya algo como distintivo en cada uno, que permita como decir, ah, claro, veo una sensibilidad femenina, o noto una diferencia, a lo mejor en un corto, dirigido por un hombre. Creo que no hay tanto como esa diferencia de género aquí. Y si la comparamos con otros ejercicios, como por ejemplo, los aveses del horror, o México bárbaro, que se hizo aquí en México, creo que los resultados son incluso un poco más, un poquito inferiores. Algunas de las temáticas, obviamente son repetitivas, dentro del género de horror, es uno de los problemas que vemos constantemente, pero si hay uno que creo que podríamos rescatar un poco más, sería el segundo, el de Happy Birthday, con Melanie Linsky. Es casi una comedia. Es prácticamente una comedia de humor negro, ¿no? Me recuerda mucho al humor nórdico de Borgman, por ejemplo, que tiene esta cosa como macabra, divertida. Pero más allá de eso, creo que ninguno de los cortos rebasa algo que sea meramente anecdótico. O sea, se quedan únicamente en esa parte y no hay como mucho más allá. Y Patia, la feminista de este programa, tú vas a apoyar esta iniciativa. Bueno, es que, no, o sea, ok. ¿Qué pasó? No, es que, o sea, yo creo, no estoy nada de acuerdo, creo que sí son cortometrajes que sí están mostrando como claramente una visión y preocupaciones como muy específicas de las mujeres que están haciéndolo. De entrada, es un horror muy distinto. O sea, por ejemplo, el que mencionas, ¿no? Este de Happy Birthday, es el horror de, o sea, del estrés que te causa tener que recibir gente y tener que convivir y tener que, ¿no? En tu casa y que de repente te invadan y, ¿no? O sea, como que es un horror muy particular, pero es horroroso. O sea, sí es horroroso y sí es muy interesante saber que te van a juzgar como persona, como madre, como mujer, como absolutamente todo por una fiesta de cumpleaños, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué te pasó hoy, Patia? ¿Cuándo tuviste una fiesta tan difícil en tu depa o qué? No, todas mis fiestas son buenísimas, todas mis fiestas son buenísimas. Y muy exitosas. Pero la cantidad, el nivel de estrés es alto, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, pero es un tipo de estrés, o sea, que sí puede ser horroroso y claro que lo toma con humor y, o sea, me pareció muy fresco como ver que esta historia, justo, o sea, sí es un cliché hasta cierto punto porque sí es como, ¿cómo resuelves una cosa horrorosa que te está pasando en un momento de, pues, de mucha convivencia que tienes que resolver cosas y poner una cara frente al mundo muy distinta a la que sueles poner? Entonces, es interesante ver cómo esta directora lleva esa historia que puede ser algo que hemos visto en otras películas a este plano del estrés social y del horror de que te juzguen, ¿no? De saberte juzgada. Eso, por un lado, creo que es un tema muy de mujeres. También, el primer corto, por ejemplo, el horror es, a mí me pareció fascinante porque nunca había visto un cortometraje cuyo horror se centrará en la relación con la comida. Como un niño, de repente, decide dejar de comer, como lo enfrentas como madre, y como padre, ¿no? O sea, sí, porque hay una relación muy interesante ahí, y como de repente toda la familia puede seguir un rumbo al cual ella no está invitada, pero ella igual, o sea, es un corto muy interesante, o sea, como que no quiero echarlo a perder. La caja. La caja es el primer corto del que inaugura. O sea, no quiero decir nada que revele demasiada información del corto, pero me parece que realmente está hablando como también del horror un poco de ver que personas que ama se consumen, ¿no? Y es un horror muy interesante, el hambre es un horror muy interesante. Es algo que yo, o sea, yo por lo menos no había visto. Sí, es mucho más original. Es original, sí. Es original, o sea, sí. Y digo, o sea, obviamente el corto tiene sus fallas, ¿no? O sea, de repente no te crees de todas las actuaciones, o sea, hay cositas que se siente muy artificial, lo que quieras, pero digamos como de fondo que un corto se centre en esta relación que hay con la comida, que tiene momentos muy bonitos, o sea, visualmente el corto, porque te presentan así todo el tipo de comida de una familia gringa promedio. Y no cae en la trampa de enseñarnos el horror que provocó esto, etcétera. Sí, no, no, no. No, es una cosa súper interna y que se ve justamente en cómo del placer de comer en familia, de repente llega el momento en el que ya solo ella tiene hambre. Entonces, eso es fuerte. De la traición de no comer en la mesa. Exacto, ¿no? El tercer corto creo que es el que menos tiene que hablar, es una cosa muy genérica, muy... No, y es que creo que desde el punto de vista, por ejemplo, concentrándome únicamente en lo visual, y si lo comparo con el trabajo de otras cineastas que han trabajado en horror, por ejemplo, las hermanas Osca o Gigi Saúl Guerrero, son estetas mucho más refinadas. Sí, claro, mucho más logradas. Mucho más logradas. Quizá sería lo único que me faltaría a mí en lo personal para que los cortos tuvieran un poco más de valor, ¿no? A lo mejor un poquito más de refinamiento en el lenguaje visual. Y en esto de un proyecto tan femenino, me sorprendió que en tres de los cortometrajes sobre los cuatro, y los tres buenos, es la mujer mamá. Es la maternidad. Son cortos sobre maternidad y son cortos sobre familia. ¿Qué es un cliché? Normalmente las feministas luchan contra esta manera. No, 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 no. ¿Qué? Ah, qué bien, qué bien. Uy, se arbol la voz. No, no, a ver, aguante. No, 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 justo, o sea, lo que me parece muy interesante es justamente esta visión de la maternidad mezclada con historias de horror. O sea, también el último cortometraje también retoma eso, ¿no? Creo que en términos de actuación es el más logrado. En términos de historia es una historia que hemos visto muchas veces, pero también, digo, y tiene momentos así como de ja. Pero, o sea, lo que está de fondo es esta preocupación justo por lo que te vuelve una madre, lo que te vuelve una buena madre, lo que te vuelve una mala madre. Pero sí, o sea, creo que es importante reconocer que sí hay historias desde un punto de vista nuevo, que no es Rosemary la víctima, es otra Rosemary, una que no se deja vencer por el diablo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. No cuentas demasiado. Bueno, ya lo ven, es un programa de cortometrajes que nos hace reaccionar bastante, es buena señal. Entonces, ustedes si quieren compartir este entusiasmo curioso, negativo, pero positivo también, 2X pasión por el horror y compártennos sus reacciones, sus consentidos.